Mamá, me voy al cine. Ah, qué bien, ¿eh? Sí, bueno. Y aquí tenemos también consejos para pasarla bien en el cine. Sí, sí. Pasarla bien. Es un momento para disfrutar. El cine es para disfrutar. Hay gente que va a no ver la película. ¿Por qué? No sé, señor, no me lo pregúnteme. Es que solamente el ritual de ir al cine... No, porque hablan, hacen cosas, comen, y acá hay un montón de consejos publicados por la BBC de Londres. Ah, una de las mejores. Es una de las radios después de las 7.50 y de la Universidad de Río Cuarto. Sí. ¿Qué viene? La BBC de Londres. Tercera, lejos, pero tercera. Sí, sí. Y empieza aconsejando a los jóvenes que van a ir al cine que no se... que no coman nada duro. Sí. Es raro esto. No, no es raro. Porque lo duro, si usted no lo chupa, lo tiene que masticar. Y hace ruido. Y hace este ruido. Por ejemplo... No se escuchó. No se escuchó. Este no se... Claro. Bien. Porque usted está de una pastilla, por ejemplo. ¿Ve qué pastilla es dura? La garrapiñada es lo que más dura. Oh, la garrapiñada. Hace mucho ruido, hace mucho ruido. Y ya el papel también de la garrapiñada. Se cuenta que los chinos, que comen muchas garrapiñadas... Ah, sí, no sabía eso, ¿no? Sí, cuando hacen avanzar sus ejércitos... Sí. ...para dar la idea a lo muchos que son... Sí. ¿Eso es lo que tiene el ejército chino? Todo llovido. Bueno, y sí. Va a cuidar una cancha de fútbol y son dos millones. Sí, sí. Lo que pasa es que en el público hay 50 millones. Sí. Entonces, se llenan la boca de garrapiñadas y empiezan a masticar mientras avanzan. Se oye a 20 kilómetros. ¿20 kilómetros? 20 kilómetros. El ejército chino masticando garrapiñadas. No. Tienen. Vienen con una ametralladora, que se ve acá colgado, una bolsa de garrapiñadas cuando se le acaban... No me parece serio. Ahora, y caminar 20 kilómetros, ¿cuántas garrapiñadas comen? Llegan y no pueden actuar. Dice, no, nadie entra al cine para oír comer a la persona de al lado. Claro. Compra cosas suaves para hacer el menor ruido posible. Por ejemplo, carámenos masticables. Olvidate de los nachos. Sí. Olvidate de los nachos. No, de los nachos, ahí está. Que tiene mucho olor la comida. No, pero ojo, porque la garrapiñada, lo mismo que el pochoclo, hace ruido no tanto cuando lo tenés en la boca, disculpame la expresión. No, 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 sino cuando estás remillando el tarro... Hurgando. Claro, para sacar. Sí. Rumble, rumble. Y el pochoclo malo, de mala calidad, que le quedan todas las cosas duras abajo. Sí, que hay que elegirlo bien. Sí. Hay que elegirlo, porque vos te comés uno de esos pochocos medio marrones, ¿vienes? Sí, sí. Ah, después tenés que escupirlo. Sí, sí. Parece una munición. Y ahí viene que ir, ¿me lo voy a llevar a mi casa? No, bueno, señor. Lo escupe, por eso voy a la Pullman siempre yo. Y lo escupo para la platea. Ah, mire, qué bien. Y ya me desentiendo. Usted sabe que ahí en Buenos Aires, en la zona norte, hay Cines Premium. Sí, señor. Son los más caros de todos. Sí, tal. Que uno puede comer en el cine. Que viene un mozo con una bandeja. Eso es espantoso, señor. Usted pide. Y vos le llamás a los gritos. ¡Vas! No, y hay butacas de aparez que son casi camas. Sí, sí. No me digas. Casi camas. Cuando usted termina de comer, se puede acostar. Y se puede ir, poner, discúlpeme, serán unas preguntas íntimas. Yo puedo ir con una persona, digamos. ¿Una novia? Ahí está, no lo quería decir. Bueno, sí, sí, está bien. Ahora, también, los de al lado están en la misma situación que usted. Sí, sí. Puede haber otras parejas reclinadas a los costados. Ah, y... Ah. No, y usted... Por ejemplo, su novia está de un lado suyo, por supuesto, y del otro lado, usted es linda con... Sí, es linda, sí. No, no, linda con la otra pareja. Ah, sí, sería linda también. No, no, que la tiene pegada. La tiene pegada, entonces, digamos. Sí, es una situación difícil también, ¿no? Sí, la situación difícil. Porque por ahí, uno mira al de al lado, y se encuentran las miradas. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué va a hacer? Pero el lado dice, pero mira para adelante, hermano, que está la película, que no mira la película, que está mirando a mí. Que están dando... Bien, no importa. No sorber, ya no es en esta situación. Sí, ok. No, no. Hablamos de bebida. Sí. Usted se bebió ya todos los cinco litros de... De gaseosa. De pomona. Sí, porque son tan grandes los... Y viene con pajita. Sí. Y el hielo, usted chupa lo último que queda del líquido con hielo. Hace un ruido también como el perito moreno. Sí. No, es difícil sorber, vamos a decirlo así, delicadamente. No hay que sorber, señor. Cuando llega a cierto punto... ¿Qué? Usted se deshace... Pero en cierto punto es inmediatamente, porque es todo hielo lo que usted... No, no, pero yo estoy hablando cuando usted chupa aire, chupa líquido y mueve el hielo todo al mismo tiempo. Brr, 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 no, señor. Pero se le va derritiendo y va... No, no, no va derritiendo más. Ah, y usted aprovecha y va tomando más. Y va tomando más. Pero viene un sabor desleído. Sí. Bien. No roce. ¿Cómo no roce? No roce al... Ah, bueno, no, no. Justamente lo que decíamos recién. Roce la bolsa al sacar los pochocos o lo que sea. Tampoco los papeles. Sí, sí, sí. Romper el papel. No, ¿qué está buscando? No, no. Ese pantalón. No da ruido. No a la paternidad irresponsable. No llegue los hijos al cine. No, porque a veces los hijos mandan más que los padres. Siempre, señor. El padre es, digamos, es el... Exacto. Nahuel. El mayordomo del hijo es el padre. No, permite que el hijo esté quejándose y llorando. Sí, o sale por el dolor. Y no lo atiende, lo deja que llore. Sí, sí. Incluso, por ahí, lo llevan y lo sientan más adelante. En otras vidas. ¿Qué lo deja? Como un... Claro, si andá a ponerlo, por lo menos hasta que termine la película, ponerlo allá adelante. Y llora el bebé. Y llora de vicio. No, no es ahora de vicio. Lo trajo al cine a ver algo que no le interesa. Bueno, si usted no lo atiende, causa un profundo disgusto a los demás. Sí, sí, es una molestia. Por favor, el bebé. Bueno. Sí, tengo un profundo disgusto. Bueno, todos tienen derecho. Atorrante. Todos tienen derecho a ver la película. Sí, pero no. Lléveselo a niños, señor. ¿Cómo lo va a dejar solo en la primera fila llorando? Yo no lo dejé, fue mi señora. Ah. Ah. No hablar. Fuiste al cine a ver, no hablar. Bueno, yo no soporto lo que por ahí ya vieron la película antes. Ah, el teleprinco. Sí. Y le están contando a otro. Mirá, dice. Sí, ahora vas a ver qué es y después anda con ella. No. Bueno. O este, este es el que trabaja con, ¿cómo se llama? Ah, sí, yo para los actores. El de la otra, el que salía con la rubia. Se puede callar, por favor. El cojo. La rubia de la de la montaña. Sí, ya sé. Esa. Ah. No, esa no. Esa no la otra. La que tiene ancha las mejillas. Sí. Dejen de escuchar la película. Porque había ganado el premio de... No del... Grecia Colmenares es eso. No. Angelina Jolie. Esa. Bueno. Dice, tampoco pierdas el tiempo con otras acciones. Poner, tomar medicamentos. O entretenerte haciendo avioncitos. Pero, ¿qué nos fue a molestar? Qué sé yo. Pelearse. Bueno, hay gente que está con el celular. Sí, sí. Y se enciende la pantalla y suenan ruiditos y... Además no se da cuenta que un celular encendido en el medio de un cine es un faro de alejandría. De pronto irrumpe la luz. Sí, sí. Sí, sí. Por ahí son, qué sé yo, videos que te mandan. Sí. Sí, cualquier cosa que fuere. Videos. Sí, mensajes de audio. Sí. Ernesto. Hola, Ernesto. Salís de la camioneta. ¿Cuándo pasás a un par? Eran los amortiguadores. No patees los asientos. ¿Y quién patea los asientos? No, adelante, señor. No, eso es cuando uno tiene un entusiasmo, ¿no? Cuando se produce una acción... ¡Bien, bien! Dice uno cuando... Hay justicia en la película. Sí. Entonces uno patea... O cuando se corta... ¿Usted cuando se corta no hace patear con el suelo? Ah, quién sabe. Patea el suelo indignado. Se corta la proyección. ¡Eh! ¡Sí, me cuesta! Bueno, saludo. Vamos a hacer un ejercicio de siluatina y queja. Se ha cortado la película y no nos van a devolver el dinero. A ver. ¡Sí, me cuesta! ¡Sí, me cuesta, parante! No se puede. ¿Cómo que no se puede, señor? Así, así no le van a devolver nada. Tiene que ser más intenso, señor. Así. ¡Pla, pla, pla! ¡Pla, pla! ¡Ay, qué sé yo! Debido a un error técnico... Lamentable público... Debido a un error... La película... Debido a un lamentable error... La empresa ha resuelto dar por terminada la película. La, 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 la... Bueno, señor. Bueno. Cuidado. Bien. Se puede armar. Dice... No sigues tarde. No sigues tarde. Bueno, en algunos... No se puede entrar. No se puede entrar. Directamente. Bueno, sí. En algunos teatros tampoco. No, no. A mí una vez yo iba a participar de una mesa redonda en el San Martín. Sí. Y el director de San Martín no me dejó entrar. Pero usted estaba en el espectáculo. Sí. Es verdad, me parece. Sí, claro que es verdad. Una cosa que le quiero decir. Es decir, que algunos cines contemporáneos... Sí. ...en Buenos Aires, ¿sabes? Tienen... Todo es como con un... Con una gran pendiente. Sí, sí, son para abajo. Entonces, el asiento de adelante está muy abajo del tuyo. Sí, sí, sí. Es bueno. Y hay personas... Porque hay gente inescrupulosa, señor, lo tengo que decir. Qué bueno. Que te pone los pies arriba de ese palo. Y a veces se saca la zapatilla. Bueno, señor. Con el pretexto de que va a descansar las patas. Y te pone una media acá y otra acá. Y vos lo mirás así. Y el tipo hasta tiene tu... Se relaja. Mueve los dedos de la... Sí. Para relajarse. Y en las escenas de terror, frunce. Sí. Mismo, esto lo hemos dicho muchas veces. Pero cuidado. Cuando uno, por error, se sienta arriba... El otro... En la oscuridad. Claro, en la oscuridad viene. Entraste cuando empezó la película y... Sí, sí. Por eso hay que sentarse mirando para este lado. Claro. Te sentás y te das cuenta... Mejor dicho, te sentás arriba de otro tipo. Sí. Por ahí al principio uno no se da cuenta. ¿O no? Bueno, si no te diste cuenta antes de los 30 segundos, quédate allí hasta que termine la película. No, bueno, no, bueno. Porque queda muy mal. Estuviste un rato largo y después te levantás. Perdón, perdón. No, no, no. O te levantás enseguida o nunca. Y ahí también es cuando las películas de terror... Exactamente. Claro. Yo estaba pensando, en estas salas que son tan inclinadas, cuidado que si se le cae a uno algo, el piso es inclinado. Muy, es casi vertical. Está... Puede caerle zapato. A mí me pasó, y lo he contado muchas veces en este programa, porque es una situación inolvidable para mí. Me había llevado una docena de bolas de fragles. Sí, sí, sí. Cuando me había comprado, tenía una bolsa esa de papel madera. Sí, sí. Qué rico. Qué bárbaro, sí. Yo ya... Se me hacía agua la misma. Sí. Estaba más ansioso por las bolas de fragles que por la peli. Sí. Bueno, empieza la... Ringuén empieza la película. Sí. Me voy a acomodar para abrir el... Y se me cae la bolsa. Al piso. Y las bolas de fragles... ¿Quién todas? Rodaron por la inclinación del piso, rodaron hasta adelante. Por ese medio... Y la putaca. Ya está, señor. Perdido por perdido. ¿Qué va? No, bueno, yo agarré, esperé que la gente se pusiera bien tranquila. Sí, sí. Atenta a la película, esperé unos 10 minutos. Y después me arrastré por abajo. ¿Pero cómo? Esperaba escenas... Esperé una escena oscura de la película. Sí. Y me empecé a arrastrar por debajo de los asientos. Sí, sí. Hacia adelante. Claro, claro. Y veía las bolas de ahí. Y me pareció... Claro. ...vislumbrarlas por allá, bien, lejos. Igual, encontré una, tuve suerte. Encontré una atascada en la pata de una butaca, ahí nomás. Ah, bueno, claro. Tres, cuatro filas, me la comí más rápido que le dije. Es bueno. Y seguí. Sí. Seguí, seguí, seguí. Muy difícil. No, claro. No, fue muy, muy difícil. Me perdí. Claro, claro. Por suerte, la misma inclinación te guiaba. Sí, sí, va para adelante. Va para adelante, va para adelante. Estaba de pelusa. Y sí. Pero, bueno, al final... Junté tres, cuatro. No más, ¿eh? No más. Bueno. Me la metí en el bolso y yo... Está bien, ya está. Y digo, ahora me voy para arriba otra vez. Sí. Para arriba. Y ahí fue la peor. ¿Cómo invoco mi lugar? Ah, claro. Estaba con mi novia, me acuerdo. Sí. Y le dije, espérame que enseguida ve. Y en eso, me pareció que era así, salí, salí de abajo, justo entre las piernas de una señora. Sí. Y le aparecía así, y me miró. Y me miró. Y me miró, me miró, un poco... No, no, no. No, por favor. Y no dijera nada. Y bueno. Empecé a gritar, la vieja, bueno. Bueno. Y seguí, seguí varias veces, me miraron. Salía en cualquier lado. Sí. No acertaba mi lugar hasta que... Por ahí había una butaca vacía, estaba justo al lado de una chica, me senté. Y... Me empecé a comer la bola de fraile, ¿qué voy a hacer? Sí. Y... Esta chica... Estaba ahí, yo... Me pareció que con el rabillo del ojo me miraba. Sí. Y saco... Me quedaba la última. Sí. Pero estaba... Y le dije, me queda la última. Sí. Estaba medio lleno de peluja. Y sí, por eso le dije. Todo pegoteado. La comemos la mitad cada uno, le dije. Bueno, me dice la tipa y se la manchó. Sí. Y ahí me quedé, yo... Siempre viene este cine, no sé, me acuerdo que le dije. Sí. Y le digo, ¿cómo está la película que yo recién llego? Sí. Bueno, una cosa trajo la otra, por ahí le agarré la mano. Ah, bueno. Bueno, establecimos una relación. Una relación. Pero si estaba su novia en la sala. No pude volver. No, vuelve. A veces se lo pude ver. No pude volver. Salí, se prende la luz y salimos los dos del brazo. ¿Qué veo adelante? Sí. Que acá me dejé las bolas de fraile. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Mi novia? Sí. Con otro tipo. Sí. Saliendo del cine y me miró como diciendo... Yo le devolví la mirada. No, bueno, bueno. Era una relación que se ve que no estaba muy... No, no, no estaba muy... Y sí. Bueno, no, eso le quería contar nada más. Así que no se saque los zapatos en el cine porque... No, no, muy bien, muy bien. ¿Aquí se sirven cosas para comer en esta sala? Sí, sí. En el fondo hay una parrilla con... Sí, yo vi un fuego. Sí, no se sabía. Creo que es un pan o hamburguesas, ¿no? ¿Un principio de incendio o qué? ¿Qué? ¿Chorris? Chorris. Ah, vienen por el Chorri ustedes. No me parecía. Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego... El bailongo. ¿El bailongo? Vamos a arrancar las butacas, expulsar a las ancianas... Por favor, señor. Y a comenzar el baile. Con permiso. Gracias. Gracias.